Yo pienso que cuando un genio de ese tamaño fallece, deja como un hueco en la energía universal, como que se siente ese vacío. No solo lo sentí yo. No solo lo sentí yo. No solo lo sentí yo. Florinda, llegás a la Sagay para cobrar tus derechos intelectuales y los de tu marido también. Así es. Y también cobré. Un gran amor de todos. Me manifestaron un cariño enorme. Estoy sorprendida de todo. Es que Chespirito, el chavo, es parte de nuestra vida. Pasó generaciones y generaciones. ¿Por qué crees que se sostuvo tanto tiempo? Los primeros capítulos fueron de principios de los 70. Así es. El programa empezó en el 70. Aquí les han llegado los 25 años del programa que además los han sabido sacar copias y mantener en buen estado. Todos mis seguidores son de 15 años para arriba. Digo, pero si es la etapa más difícil, la adolescencia, la juventud, más difícil de capturar la atención. Sobre todo ahora que hay tal diversidad, tantas opciones para ver en una simple tableta. Ya no digas en la pantalla de televisión. Entonces es sorprendente y la única explicación que te puedo dar es que teníamos un genio, verdaderamente un genio. Nos escribía y nos dirigía. E hizo de todos nosotros, de todo el equipo. Hizo estrellas. Divirtió a generaciones. Y nos hizo actores antes que estrellas. Él tenía magia. Y eso ha logrado todo esto, todo lo que sucede. Eso es lo grandioso de los genios. No hay ni tiempo ni fronteras para lo que hacen. Hay una anécdota de Roberto que un chico se le acerca, claro, lo ve el chavo y le acerca a un chico de la calle dinero a él para que se compre un sándwich. Sí, pero era tal la fantasía y el amor o la convicción con la que él actuaba que estaba viendo a un hombre, a un señor vestido de chavo. Entonces él empezó a brincar, le dio las gracias, empezó a brincar y le dijo y que luego, y que luego, y que me compraba, y que la torta, y que los pantalones, y mis zapatos, y que voy a estrenar, ¡zas! Y ella le dice ¡zas! ¿Le importaba la pobreza a Roberto? ¿Le preocupaba? Le preocupaba que no todo mundo tuviera lo que merece por derecho inalienable tener todo ser humano. Un lugar donde vivir, agua para tomar, ropa que vestir, comida que comer, un empleo para llevar el sustento a sus familias. Eso es un derecho inalienable como la libertad con la que nace cada ser humano que deberíamos tener y no se logra en el mundo. Formás parte de un programa que es uno de los programas más repetidos en la historia. En la historia argentina, seguro. ¿Vos sabías de la existencia de la Zagay y que acá tenías dinero para cobrar por las repeticiones? ¿Los derechos de intérprete? No lo sabía. Y pienso yo que es muy importante que los actores mexicanos sepan que tienen mucho dinero por cobrar aquí, en una institución que está honestamente representada y que abre sus puertas y los cajones de sus archivos a la información de quien sea por la transparencia que hay. También debe ser entregado, si no se ha hecho, el dinero de los actores argentinos, no solo por justicia sino por legalidad. Debe cumplirse todo. Allá y aquí manejarse con legalidad y transparencia. Si te digo, cuando quieras un beso, solo dámelo a mí. Siento ganas de llorar. Lo repetíamos nosotros cada aniversario. Al final entonces también te despediste así. Casi no hubo tiempo. Él quería hablar y solo dijo, mi bonita, yo lo veía desesperado y le decía, no, no, Robert, no, por favor, no te vayas. Y cuando vi que empezaba a dejar de respirar, lo que lo tenía así detenido, lo solté y empecé a darle masaje cardíaco. Y lo hice volver a jalar esa exhalación que había estado teniendo. Estaba exhalando con una sonrisa, con la mirada fija en un sitio y volvió a hacer lo mismo. Pero en cuanto lo volvía a sostener para que siguiera hablando, paró y me decía la sirvienta y la enfermera que estaba de día, me decía, siga señora, siga, que no ve qué, que volvió a respirar. Les digo, no, ya se fue, que no oyen a los perros. Y los cinco chihuahuas que teníamos entonces empezaron a aullar desde el momento en que él se fue. Eso me hizo a mí reaccionar y yo supe que ya nada valía. Para nosotros es eterno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo amado? No contaban con mi astucia, síganme los ruedos. Muchas gracias. No hay de queso, no más de papa. Pero no te enojes. Estás sin querer queriendo. ¿Por qué no me quieren pasión? Tenía que ser el chavo del ocho.